El Trabajo de la Hora No es el momento ni el lugar para entrar en ellos. Tiempo va a haber. Eso no fue esperado, y no es buena noticia, pero espero que no sea una posición definitiva de los Estados Unidos. La Ucrania necesita el apoyo de la Unión Europea, que es seguro que ellos tienen, y nosotros vamos a incrementarlo, pero también el apoyo de los Estados Unidos. Mi esperanza, la esperanza de los Ukranianos, y creo que todo el mundo que no quiere Putin ganar esta guerra, es buscar las maneras que los Estados Unidos retienen esta cuestión y seguir apoyando la Ucrania.